hola 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 yo soy droid alex bienvenidos a un nuevo vídeo y plague en este vídeo pues ya estamos en el día 1 ya falta poco para hacer el día 2 y pues estamos porque no se mueve mi mono a ver ahí está un poco lang a ver no sé qué pasa esperen tantito esperen esperen bueno ya estamos aquí what the fuck se está está trabado se está moviendo solo si no has visto el vídeo anterior la segunda parte te dejaré el link en la descripción para que vayas y veas la segunda parte del vídeo estamos en nuestra cueva y vamos a hacer el vídeo de investigar a la jungla iremos a ver qué nos podemos hay que no sé hablar si vieron ahorita que me trae poquito tenemos el mapa tenemos comida tenemos el hacha bueno nos llevaremos nos iremos así sin nada así 5 ya cambió al día 2 am de la mañana en el vídeo anterior pues habíamos quitado unos árboles de aquí donde dice la jungla y ya estamos yendo para la jungla vamos a explorar explorar la jungla veamos que nos podemos encontrar en la jungla recuerden todo el ítem luz que hayamos tirado pues hay que ir agarrándolo veamos exploremos la jungla que podemos encontrar por estos lados unos unos serán esos bichos o mataron a un lobo son unos monstruos plantas furtualintling moven y no sé creo que por ahí no se puede pasar vamos por aquí por abajo agarraremos esa manzana esa apple la agarramos vayamos a aquí agarrar esa otra manzanita la agarramos aquí agarramos la hacha para poder talar el árbol multiplicamos a la hacha pero no quiere listo ahí está el juego el día de hoy me pasando esto bueno ahí ya está quitando el hacha el árbol vamos agarramos esta otra manzana se pasó de largo desolte el control y solo se fue caminando creo que era una cinemática pasa otra mochila a ver que tiene hay es otro humano algo así su mochila como que es su mochila y no la va a querer quitar con un palo nos ha dejado tirados aquí con nuestra hacha nosotros damos una hacha y él trae un palo tan fácil que pudimos haber ganado bueno nos golpeó veamos qué pasa quién será esa persona quién sabe investigaremos y vamos a investigar veamos la manzana que hemos dejado de atrás comemos una manzana otra y agarremos la que está aquí tirada veamos a buscar más adelante checamos el mapa veamos el mapa estamos en woods veamos miren ahí donde está ese mapa iremos a ese mapa a ver que hay estamos en woods aquí hay un árbol este árbol vamos a cortarlo no, mira que aquí que dice ahí está listo tenía que picar seleccionar la hacha aquí abajito para que nos diera para empezar a cortar el tach aquí hay otro árbol porque la madera la ocupaba el tach voy a apuntar mucha madera bastante madera bueno vayamos a buscar más adelante más madera aquí hay más madera instalamos este otro árbol ya empezó a llover hombre me gusta bastante este juego porque llueve si ven las gotas en el suelo miren 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 como se notan las gotas en el suelo el mejor juego de android por ahora bueno ustedes lo decide yo lo he decidido por mi parte entonces está muy entretenido bueno sigamos aquí buscando vamos al mapa al mapa a ver que estamos cerca veamos el mapa ya que si llegamos a la zona esa de la nota otra cinema una mujer una mujer de un monstruo y un monstruo y un monstruo creo que hay que ir a salvarla o a ver que ha pasado o si tenemos un bastón le bajamos 27 vengase le pego corremos esquivamos yo me esta volviendo mas pro comemos le pego a ver rapido tengo una pistola pero no me quiero gastar las balas cargamos le pegamos esquivamos corremos 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 cargamos le pegamos y nos esquivó y golpeamos al salseo y salseo comemos cargamos le pegamos y un golpe mas y salvamos a la chica creo amigos matamos a ese bicho grande monstruo no se que sea la chica trae un arco la salvamos a tiempo kai matilda se llama matilda la chica menor de edad dice guau 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 le preguntaremos que probable y su manja no se que ok le tenemos la segunda pregunta refugio si tengo un refugio en mi cueva la podemos llevar a mi cueva creo que la llevará si irá a mi cueva ya no estaremos tan solos en la cueva ya no seremos un boomer en la cueva que esta herida bueno creo que nos la llevaremos la llevaremos hacia la cueva esta parte 3 amigos suscríbete a mi canal oh miren he estado durmiendo en mi cama que se eche un sueñito no pasa nada suscríbete a mi canal droy alex droy alex suscríbete suscríbete bueno veamos que mas podemos hacer ahora a ver podemos dormir con ella durmamos unas dos horas estamos dormido con ella dos horas dos horas bueno como ya hemos conseguido mucha madera si tenemos 52 de madera podemos hacernos un arco pero no lo haremos en el la cuarta parte de zombie plague arc en zombie de survival arc zombie plague y pues eso ha sido todo amigos suscríbete a mi canal recuerda que le dejare el link de este juego en la descripción lo pueden encontrar en la play store y también le dejare el link de la segunda parte en la descripción en mi de la segunda parte en la descripción les dejare el link no olvides suscribirte activar la campanita para que te avise cuando yo suba mas vídeos bueno eso ha sido todo suscríbete yo soy droy alex hasta la próxima hasta el próximo vídeo chau